3, 2, 1 Hola chicos Bueno pues tras haber estado 9 días sin haber entrado al agua dado que me lesioné la espalda en la zona lumbar he estado estos días de reposo y he decidido volver a entrar al agua y hacer una toma de contacto de nuevo he hecho solo acechos y demás, no he hecho ninguna espera porque mi apnea ha bajado considerablemente y tampoco está en mi mejor momento aún así hemos llegado a los 20 metros y bueno, no está mal después de todo aunque no he visto mucha carnada en el agua de hecho solo la he visto en una ocasión que es cuando he visto el sierra que luego veremos he visto algún pececillo como la catalufa esta dentro de las tanas, bueno en las cuevas y demás pero no he querido dispararle porque tengo bastante pescado y no quiero hacer piezas pequeñas así que me he dedicado a observarlas y ya también he tenido la oportunidad de ver esta oblada que se ha dejado grabar de cerca también que hubiera sido una presa fácil y también le hemos dejado ir a que siga repoblando como veis hemos visto algún pulpito también pero vamos pequeños, poca cosa aquí ya empieza a hacer un poquito más de fondo entre 18 y 19 metros según como esté la marea y esperaba encontrar algún pescadito interesante por ahí abajo de estas tanas pero no la verdad es que no he visto absolutamente nada en esa zona un poco más adelante vi un congrio pero estaba de cola y aparte no es un pescado que suela cazar porque realmente no sé casi ni cómo guisarlo, no es uno de mis favoritos la verdad bueno aquí es donde estoy con el congrio en esta pequeña cueva como digo no suelo pescar ni congrios ni morenas no es que estén malas pero realmente no son unos peces de mi gusto y como digo además estaba buscando piezas un poco más grandes o algo que sea más interesante ahí se ve la cola del congrio y nada lo veo pero directamente ni siquiera lo estorbo aquí siempre suelo bajar porque está ya una profundidad aproximada de unos 20 metros es como una cota que me gusta llegar para mantener los niveles aunque hoy quizás no debería de haber bajado después de tantos días sin practicar de hecho ya os digo que las arneas que he hecho han sido bastante cortitas pero bueno es una zona muy bonita y no sé siempre me da la sensación de que pueda aparecer algo grande por ahí así que tengo esa curiosidad siempre de investigar ese área y bueno como no un clásico la cueva del ancla el día que encuentre algo ahí dentro voy a flipar pero vamos es un buen refugio y no dudo que algún día aparezca un jurel o alguna cosa aparte está a unos 15 16 metros de profundidad y es muy goloso la verdad que cada vez me gusta meterme un poquito más adentro porque tiene muy buena pinta pero tampoco pasarse además aparte de unas alemas no he visto ningún otro pescado ahí dentro así que no vale mucho la pena el riesgo bien en la siguiente acción es cuando vemos el sierra de hecho ya no tenía batería así que sólo grabó el momento del disparo había pasado un banco de sardinas bueno de bogas que iban muy concentradas y ahí pasaron muy muy deprisa obviamente sabía que detrás tenía que venir algún depredador así que miré hacia arriba y efectivamente me pasó el sierra rapidísimo y le disparé pensé que había hecho un buen impacto pero al final oye como se ve la cámara lenta el pescado recibe un raspón pero no llega a quedarse en la varilla lo más gracioso es que el pescado retorna como para ver qué es lo que le ha impactado y después se va en fin sigo con la esperanza de capturar uno de estos bonitos depredadores pronto quizás